Música Música Hey chavos, estamos la Sharon y yo platicando Estoy súper contento y súper agradecido Con toda la bandita Y incluso con los jueces Que ya saben que se me han portado bien con las calificaciones Pero ahora se vieron súper generosos Me saqué puro 9 No, generosos no, te lo mereces Puro 9 es la calificación más alta Que he tenido, así que estoy feliz Súper agradecido, bien sudadote Porque este traje es como estar en el Metro Tepalcates a las 6 No se imaginan, aquí estoy que hiervo Pero feliz Música 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 Hola, hola amigos. Oigan, pues estoy un poco nerviosa, no lo voy a negar. Pero ya muy segura, ya he hecho, ya he cantado tres veces, esta ya sería la cuarta, yo creo que voy mejorando. Bueno, eso creo, creo que voy mejorando y esto va para ustedes, porque ustedes se lo merecen. Si es ahí, claro que de ahí voy a darle, porque voy a cantar a Alejandra Guzmán, eternamente bella, bella. Mira mi outfit. Comprado en el centro me costó 400 pesitos. Para los que quieran, ahí márquenme y les hago sus vestuarios. Besos, apóyenme mucho, voten por mí, pónganme muchos días, pueden poner 10 las besos que ustedes quieran, eh. Saludos y vengan. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!